Haxamea, amados hermanos, Shana Tová, a nuestros otros hermanos, a todos nuestros hermanos alrededor de la tierra, que el Eterno les guarde y les bendiga. Hoy estamos celebrando muchas cosas, algo muy interesante que queremos tocar este tema para darle una claridad final. ¿Qué se está celebrando hoy? Porque por todas las redes sociales vemos personas que dicen, hoy es Yomateruá, en la fiesta o el Día de las Trompetas, pero otras personas de nuestros hermanos del pueblo judío están diciendo que es el Año Nuevo. Entonces están, están, nos están deseando Shana Tová, que un buen año y ahora queremos nosotros dar claridad para que nos podemos dar cuenta qué es lo que está sucediendo. Muchas personas desafortunadamente nos mandan unos mensajitos un poquito duros, hablándonos de que estamos inventando y que eso no es bíblico. Pero bueno, vamos a ver qué dice la Escritura el día de hoy, que no sea ningún hombre hablando, sino que sea la misma Escritura, dejándonos saber qué es lo que está pasando. ¿Es Año Nuevo? ¿O es el Día de las Trompetas? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Pero antes de comenzar, queremos compartir y saludar a todos nuestros hermanos alrededor del mundo, que el Eterno les guarde y les bendiga en todo momento. Y le damos, estamos muy agradecidos al Eterno y queremos bendecir a nuestros maestros. Primeramente, Yeshua HaMashiach, el Rey de Gloria, y después queremos bendecir y agradecer a nuestro Rabino Isaac Shapira, fundador de Yeshiva Shuvu, Yeshiva Shuvu Español, Yeshiva Shuvu en todos los idiomas, porque estamos en todas partes del mundo, en 55 países, y también a Rabino Bernstein, que nos ha preparado y capacitado para poder nosotros hacer y compartir esta enseñanza del día de hoy. Vamos a seguir compartiendo, amados hermanos, esta presentación mientras nos preparamos. Le pedimos lo mismo a cada uno de ustedes que, por favor, compartan para que las personas puedan ser edificadas con esta información, porque vamos a ver varios testigos hoy. Vamos a ver la escritura y vamos a ver otros escritos que nos van a identificar si es Yomateruá o si es Rosh Hashanah. Así es que tenemos un invitado, un hermano amado, colaborador del reino, consiervo de milicia, mi hermano Carlos Mendoza, que está aquí y ya lo vamos a poner al hermano Carlos Mendoza. Ahí está, Carlos, ¿cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenas tardes a todos y para las personas que nos ven en otras partes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Y pues, Shana Tovah a todos ustedes. Hoy es un día muy especial para nosotros. Rosh Hashanah. Y bueno, pues, feliz año, 5780 para todos que nos observan en el calendario judío. 5,780 es de la creación del mundo y pues estamos aquí con ustedes celebrando. Excelente. Excelente. Bueno, felicidades también. Estamos celebrando el año nuevo y estamos celebrando la fiesta de las trompetas. Pero antes de entrar en lo que es el tema, Carlos, vamos a hacer una presentación y vamos a ver, vamos a navegar en la escritura para ver qué es lo que nosotros vamos a estudiar. Ahora, entonces, quiero ir directamente ahora mismo a nuestra diapositiva que tenemos aquí, si me permite un momentito para compartirla. Y así podemos nosotros seguir en esta presentación. Estoy teniendo un poquitito de dificultad con la transmisión, Carlos. Dame un segundito y sigue hablando tú un momentito. Yo ya regreso, ¿ok? Adelante, mi hermano. Ok, bueno, pues, vamos a hablar de varias cosas importantes el día de hoy. Básicamente, una de las cosas de las que vamos a estar hablando es la diferencia entre lo que se llama Yom Teruay y Rosh Hashanah. El problema es que existe mucha confusión sobre qué es. Mucha gente dice que la cuestión de Rosh Hashanah es como inventada, que el año nuevo no inicia en esto. Se comparten las redes sociales. Hay gente que no quiere ni siquiera mencionar el nombre de Rosh Hashanah. Entonces, la idea de hoy es traer un poco de rectificación en cuanto a esas enseñanzas y mostrarles a ustedes de manera bíblica y con otros escritos dentro del judaísmo para saber que el concepto de Rosh Hashanah, el año nuevo, es totalmente una cuestión bíblica. Y lo vamos a ver con varias cosas. Entonces, Oscar está preparando la presentación. No sé si la pueden ver aquí todos ustedes. ¿Estás listo, Oscar? Ahí estamos, Carlos. ¿Me puedes escuchar? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien, Oscar. Adelante. Ok, perfecto. ¿Se ve la presentación, hermanos? Queremos asegurarnos que están escuchando bien y que ven la presentación. ¿Se ve la presentación? ¿Lo podemos ver allí? Se ve muy bien, al parecer. Bueno, eso es lo que yo puedo verla muy bien. Ok, el tema de hoy es Rosh Hashanah o Yom Teruah. Vamos a ver primero lo que dice la escritura para poder identificar qué es lo que nosotros estamos conmemorando y celebrando en el día de hoy. Y para eso le pido, por favor, que vaya a la escritura y vamos a empezar a estudiar. Saque su Tanaj. Tome muchas notas porque se le va a dar mucha información en este día. Bastante información. Vamos a Levítico 23, 24. ¿Qué dice Levítico 23, 24? Vamos a empezar a leer. Habla los hijos de Israel y diles. En el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil, pero presentaréis una ofrenda encendida a Hashem, al Eterno. Aquí claramente podemos ver en Levítico 23, a donde comienzan las fiestas Moedim, las citas asignadas por el Eterno, comenzando con el Shabbat. En el 23 uno dice, habla Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, las cual proclamaréis como santas convocaciones. Entonces, aquí vemos claramente que las fiestas no es algo que fue inventado por el hombre, sino que viene desde el Altísimo, del Todopoderoso, para el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel. Se le dio a Israel, no se le dio a las naciones. Para el pueblo de Israel, para que el pueblo enseñara y conmemorara todas estas citas asignadas de parte del reino. Bueno, aquí en Levítico 23, 24, podemos ver que está hablando de las fiestas de las trompetas. Vamos a seguir un poquito más adelante para ver qué es lo que el Eterno nos está mostrando. Si seguimos a Levítico 25, podemos ver algo muy interesante. Levítico 25, de 2 al 4, dice, habla a los hijos de Israel y diles, Cuando entréis a la tierra que yo os daré, la tierra guardará reposo para el Eterno. Seis años sembrarás la tierra, seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año, está hablando del séptimo año, la tierra tendrá completo descanso. Un reposo para Hashem, no sembrarás tu campo, ni podarás tu viña. Ahora vamos a 25, 8 al 9 de Levítico, para las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Contarás también siete semanas de años. Por favor, sígame de una manera bien analítica para que podamos comprender qué es lo que está pasando aquí. Así, siete semanas de años para ti, siete veces siete años para que tengas el tiempo de siete semanas de año. Es decir, 49 años. Ok, entonces tocarás fuerte el cuerno de carnero el décimo día del séptimo mes. Escuchen el versículo 9 lo que está diciendo que el shofar se tiene que tocar en el día número 10 del mes 7. Nosotros acabamos de entrar ahora mismo al mes 7. Este es considerado Yom Teruah y vamos a ver qué más es considerado de acuerdo a las escrituras. Está hablando del mes 7, está hablando del jubileo, siete semanas de año, por siete nos da 49, más uno nos va a dar... El famoso libertad por toda la tierra para sus habitantes. Escuche esto y esto le tiene que sonar a usted bastante conocido. Esto suena muy interesante porque esto lo hemos escuchado en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Será jubileo para vosotros y cada uno de vosotros volverá a su posesión y cada uno de vosotros volverá a su familia. ¿Qué es lo que está diciendo el texto aquí? Nos está mencionando de que en el año número 50, que cae en el séptimo mes, aquí en el séptimo mes, en el día 10, se acaba o se comienza en los 50 años del jubileo. El número 50 es el jubileo y cae en el mes número 7. Pero usted me dirá, no muestra la escritura en Éxodo 12, el mes de Aviv. Aquí vamos a hablar del mes de Aviv también, pero estamos hablando de los meses de año. ¿Cuál es el mes que es la cabeza del año? ¿Por qué el pueblo judío desde hace 3.000 años considera de que este es un nuevo año? Primeramente porque estamos viendo de que el Eterno está usando el mes número 7 como un mes clave para hacer llegar al jubileo, al año número 50. Y para llegar al año número 50 y terminar en el mes 7, se tuvo que haber comenzado con el mes 7. Yo creo que me explico con esto. Carlos, si tienes que hacer algún comentario, por favor, adelante, interrúmpeme, porque no te puedo ver, estoy en la presentación. Cuando tú quieras, mi hermano, ahí por favor me interrumpes, ¿ok? ¿Me escuchas? Sí, sí, Oscar. Eso es lo que tenemos y de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Me adelanto un poquito para saber que hay que entender que dentro del concepto bíblico, del concepto judío, no hay nada más un año nuevo, sino realmente cuatro años nuevos. Y esto es lo que pasa. Claro que el mes de Aviv o el mes de Nisan es el primero de los años, es el primero que nos permite tener el conteo. Y después tenemos aquí que nos está diciendo en el mes séptimo, que es un conteo diferente que está relacionado con los ciclos de la Shemita. Entonces, si vemos, es muy importante que se suene el Shofar, ¿por qué? Porque hay un anuncio que en este caso la Shemita y el jubileo vienen. Entonces, cada vez que contamos esto, y hay muchísimas referencias en los profetas, como tú lo mencionas, en el Nuevo Testamento también, donde el sonido del Shofar tiene que ver con los cautivos, ¿no? Liberar a los cautivos y diferentes cosas. Así es. Y lo vamos a ver hoy, Carlos. Sí, adelante. Exacto. Entonces, nada más ese era mi comentario, que tenemos que darnos cuenta que dices, bueno, es el año nuevo, pero ¿para qué? Esa es la pregunta, porque aquí la Escritura nos da la idea de que aquí hay otro cuento de años, y aquí empezamos a contar un ciclo de Shemita y de jubileo. O sea, si no tuviéramos ninguna percepción, y estuviéramos leyendo nuestra Biblia, y viéramos que nosotros tenemos que contar desde el día séptimo, pues algo no cuadra con la idea de que todo es el año nuevo cenizán. ¿Me explico? Porque aquí ya se está dando otra cuenta totalmente diferente. Y es lo que yo quería resaltar aquí. Definitivamente. Estamos viendo otro conteo, otro conteo de año, otro principio de año. Y nos estamos dando cuenta que el Eterno está usando el mes número 7 para llegar a, después del conteo de la Shemita, al séptimo año 7 veces 7. Estamos llegando al número 49 más 1, 50. Y en ese momento se proclama libertad para toda la tierra. ¿Qué es lo que sucede? Todos los esclavos son liberados. Y vamos a ver qué significa esto de manera profética y cómo esto está directamente correlacionado con el trabajo profético del Mesías en la redención final. Y también dice de que todas las deudas se cancelan en Shemita. Se cancelan esas deudas en el, perdón, en jubileo. Se van a cancelar completamente. Entonces, y es un tiempo que es reposo. Entonces vamos a ver qué es lo que significa este conteo de años y por qué es que se le llama Rosh Hashanah también. Así que estamos viendo en el versículo 11 dice, estamos de regreso en Levítico 25, 11, para las personas que están en audio, porque esto se va a convertir en audio. Tendréis el quincuagésimo año como año de Jovel, de jubileo. Vemos claramente que hay otro conteo de años que termina en el mes número 7. Sigamos. Ahora vamos a ver en Ezequiel 41. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Ruach a través del profeta? En 40, en Ezequiel 41 dice, en el año 25 de nuestro destierro, dice ahí al principio del año, a los 10 días del mes, 14 años después de haber sido tomada la ciudad, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Hashem y me llevó allá. Vemos que aquí, cuando nosotros estamos estudiando Ezequiel 40, hasta cuando se termina el libro de Ezequiel, está hablando de una construcción de un templo y está hablando de algo tan poderoso que solamente estudiando Ezequiel usted va a poder comprender de qué se trata lo que está diciendo aquí. ¿Sabía usted que cuando se estaba formando el canon, cuando los rabinos estaban formando las escrituras o la Tanaj o la mal llamada Antiguo Testamento, porque de antiguo no tiene nada porque está vigente? Entonces ellos debatieron entre 70 rabinos a preguntarse que por qué habían cosas diferentes en el libro de Ezequiel y había algo que no estaba de acuerdo con la Torá. Entonces estaban decidiendo si se quedaban los escritos proféticos de Yehezkel o los eliminaban. Oraron al Eterno, el Eterno les dio la dirección que tienen que dejarlo. Hay algunas profecías que usted va a encontrar en el libro de Yehezkel que no están en la Torá, pero eso es otro tema. Hay que estudiarlos juntamente para que nos demos cuenta de que hay profecías, la ruah que está hablando a través de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces vemos que aquí en Ezequiel 41 hay un principio de año. Vamos a ver qué dice esto en hebreo. En hebreo nos dice Bezrim, Bejamesh Shana, Legalutenu Berrosh Hashanah. Aquí usted puede ver dónde sale y lo puse en amarillo. La palabra Berrosh Hashanah. Principio de año y de acuerdo a lo que está sucediendo en este capítulo. Nos damos cuenta que está hablando en el décimo día. ¿Qué sucede en el décimo día dentro de la Torá? ¿Qué sucede en Levítico 23 dentro de la Torá, mi amado hermano? Está hablando claramente. Nos está hablando del mes número 7, del día número 10 también. Nos está hablando de un mes en el cual en Levítico 25 estamos viendo claramente de que es usado como principio y como fin de año para llegar al conteo del jubileo, para que todos seamos redimidos, que ya dejemos de ser esclavos y que ya todo regrese a su dueño original. Carlos, ¿qué te parece eso? Eso no lo podemos ver en el idioma. Exacto. El problema muchas veces es que no estamos viendo el idioma original, no estamos estudiando el hebreo. Y entonces cuando leemos esto que estás comentando, Oscar, el principio del año, pues la gente no sabe que esa palabra es Rosh Kodesh. ¿Verdad? Esa misma expresión. Y entonces nos está citando un lugar en el tiempo. Y si no tienes esta perspectiva judía, si no entiendes, pues no vas a saber qué principio. Te vas a ir al mes de Nisan. ¿Me explico por qué? Porque no tienes el conocimiento. Y de hecho, por eso también hay que checar los comentarios rabínicos en cuanto al contexto de lo que se está hablando para darnos un mejor entendimiento en cuanto a los versos. Y eso hay que estudiar, ¿verdad? Eso es a lo que me refiero. Hay que estudiar, hay que ver diferentes fuentes y no creer todo lo que se dice también en el Internet, ¿no? Sino fuentes verificables, ¿no? Claro que sí estoy de acuerdo. Estamos dándole a nuestros hermanos que están viendo esta programación y escuchando de que a través de la escritura existe la palabra Rosh Hashanah. Entonces no es un invento de parte de nuestros hermanos. No es algo creado por los hombres, sino algo creado por el mismo Todopoderoso. Está usando el mes séptimo como cabeza de año y cuando pasan 7 por 7, 49 y llega el año 50, viene lo que se llama yobel o jubileo, a donde regresan todas las cosas. Regresan a su dueño, todas sus deudas son canceladas, todos los esclavos regresan a sus familias, como dice Levítico 25. Y de esa manera ya todo comienza nuevamente. Sigamos a ver qué más podemos encontrar, si aquí nosotros podemos ver las palabras de Mashiach en algún lado, en el nuevo pacto, ¿ok? Y le agradecemos a nuestro hermano Joel Batista, de aquí de Shema Israel, hermano que está enseñando aquí Torah y también está en la yeshiva, en yeshiva tshubo. Nos dijo que esto es Yom Kippur. Claro que es Yom Kippur, definitivamente, por nos estar dando el indicio. Cada vez que usted vea un mes y un día, el Eterno te está llevando a las fiestas o a las citas asignadas de Levítico 23 para que te des cuenta qué es lo que está pasando en el mundo espiritual. Así es que seguimos adelante. Está hablando de 25.10, habló claramente que se proclamará libertad. Regresamos a Levítico 25.10, está hablando que por toda la tierra, todos los habitantes, todo regresará el dueño y los esclavos regresan a sus familias. Algo muy precioso. Vamos a ver qué dice esto en profecía. Isaías 61.1 al 2 dice el espíritu de Hashem Adonai está sobre mí porque me ha ungido a Hashem para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable de Hashem. Eso es Yobel, eso es jubileo, está hablando del mes 7, está hablando de Yobel. Todo esto que está hablando en Isaías 61 al comienzo está hablando de un jubileo y la única manera de poder llegar a un jubileo es comenzando en el mes número 7, el día primero. De esa manera podemos entender qué es lo que está diciendo este 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 versículo. En el mismo verso 2 dice y el día de venganza de nuestro Elohim, venganza para quién, Carlos? Va a vengarse del pueblo o va a vengarse los enemigos del pueblo y del Eterno? Está hablando que va a ir en venganza en contra de los enemigos del Eterno primeramente. Efesios 2 dice que nosotros éramos enemigos del Eterno, andamos en nuestros propios pensamientos y pecados, éramos hijos de ira. Entonces, a través de la sangre del Cordero y a través de la misericordia y a través de la gracia que existe desde Génesis 1, el Eterno puede hacer el trabajo de redención para con nosotros a través de misericordia. Y dice en el versículo 2 para proclamar el año favorable del Eterno y el día de venganza de nuestro Elohim para consolar a todos los que lloran. Dese cuenta de algo. Si usted va a Isaías 61, está hablando del pueblo de Israel y todos aquellos que han sido injertados dentro del pueblo de Israel. No está hablando de las naciones. Así es que estudie todo ese capítulo. Le estamos dando solamente la pauta para que usted siga estudiando y siga en los versículos. Ahora vamos a ver las palabras del rey Mesías, de Yeshua, el gran rey, nuestro rabino de excelencia. Lucas 4, 18 y se lo dejé en rojo. ¿Qué es lo que dice ahí? Sí, el espíritu de Adonai está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. ¿Suena familiar? Claro que sí. Levítico 25. Y la recuperación de la vista a los ciegos. ¿Ciego físicamente o una ceguera espiritual? Cuando no podemos identificar que el Mesías es judío, que el Mesías guarda Torá, que el Mesías está aquí y llegó. Así es que está hablando de personas que tienen problemas espirituales y ceguera espiritual, no solamente física. Todas las sanidades que hizo el maestro están conectadas a una violación de la Torá. Y es la manera como el pueblo estaba caminando algunas partes del pueblo, porque él dijo que venía para los enfermos. No había ningún fariseo enfermo, aunque dentro de Roma nos habían enseñado a odiar al fariseo. Y Yeshua enseñó en la misma línea de los fariseos. Estúdielo y se va a dar cuenta. Es sorprendente porque lo único que estaban en sinagogas, que no era un mandamiento de la Torá, eran los fariseos. Ahora sigamos viendo a ver las palabras del maestro, a ver qué más nos dice. Para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable de Adonai. Carlos, estás hablando ahí de un jubileo. ¿Qué te parece? Claro. ¿Y el jubileo va a iniciar cuándo, Oscar? El jubileo comienza en el mes 7 y el primer día después que se cumplen los 50 años, al inicio de los 50 años. En Rosh Hashanah. Y va a volver a suceder, va a volver a suceder cuando él regrese, porque él regresa en el mes 7. Carlos, él viene a hacer el mismo trabajo que ya había establecido él hace miles de años. Verso 20. Adelante, mi hermano, diga, comente. Bueno, hay un comentario aquí, un comentario que estoy viendo, estoy checando la referencia en cuanto a Ezequiel 40. Y bueno, está diciendo, exacto, el principio del año, que tú estás diciendo, el Rosh Hashanah, que se tiene que ver en este versículo en el Yobel. Así es. En el 10 de Tishri, que actualmente tiene que ver también con Yom Kippur, porque es el principio del año de acuerdo a los 10 días que pasa. A los 10 días pasa Yom Kippur. Entonces, ahí tiene que ver con lo que tú estás diciendo, que tiene que ver, estoy corroborando, que tiene que ver con el jubileo, ¿no? Fantástico, mi hermano. En el versículo 20, aquí podemos ver y identificar algo muy claro. El ciclo de Parashiot, el ciclo de las porciones bíblicas que se estudiaban y que se estudian todavía. Todos los Shabbat, que es la Torá conectada con los profetas. Y ahora que tenemos el nuevo pacto, también estudiamos el nuevo pacto. Aquí estamos viendo de que Yeshua fue llamado al frente, porque uno solo no puede llegar a una sinagoga y decir, yo quiero leer el rollo. No, tienes que ser llamado. Tienes que conocer Torá. Tienes que ser una persona respetable. Tienes que ser un sadik, un justo dentro del pueblo judío, para que seas reconocido, para ir al frente, abrir el rollo. Entonces, en ese día, hablió la parte de la Haftorá, que es los profetas, y empezó a enseñar sobre Isaías 61 y les dijo, ese soy yo. Mira el versículo 20, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Estaba en una sinagoga. Yeshua no estaba en cualquier lugar. Yeshua es judío. Estaba en una sinagoga. El mismo Yeshua dijo en Juan 4, la salvación viene de los judíos. No entiendo por qué hay tanta división, mis amados. No podemos pensar de que nosotros creamos nuestra propia doctrina. El Eterno nos está revelando Torá. Y ahora cada quien quiere irse a enseñar Torá como quieren. No, veamos lo que ya está establecido hace miles de años. En Bereshit 49, vemos que Judá, Judá, el pueblo, si queremos entrar en la cuestión de Judá, Judá dice que ellos van a ser los legisladores hasta que venga Shiloh. Eso significa que ellos van a ser los que van a estar manejando las escrituras. Pero sigamos aquí en el en el versículo 20. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en el versículo 21. Y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Entonces, entonces, mi amado Carlos, ese día era llovel. Ese día era un jubileo. Ese día era el mes siete. Mi hermano, ese día era un mes siete. Imposible que no haya la misma conexión dentro de la escritura. La escritura es perfecta. Por eso es que tenemos que estudiar Torá. Por eso es que estudiamos que tenemos que estudiarla en hebreo, como está originalmente. Tenemos que estudiar con personas que ya llevan miles de años por generación estudiando. Si no, vamos a crear un nuevo movimiento. Y eso no es lo que el Eterno nos está llamando. Nos está llamando a una redención final, pero tenemos que entrar en unidad. Dice que tenemos que llevar a Rab Shaul. Pablo dice que tenemos que llevar a nuestros hermanos a celo. Pero cómo lo vamos a llevar a celo si le estamos diciendo tú no sabes, tú no sabes guardar Yom Teruah porque tú estás inventando. Y le dicen no, los judíos. No, mi hermano, está en la escritura. El día de hoy usted lo ha recibido dentro de la escritura en hebreo. Para que por favor rectifiquemos y nos demos cuenta que el Eterno está trabajando de diferentes maneras para traer la redención final a su pueblo. Así es que vamos a ver qué más podemos ver. Y yo voy a concluir ya con esto, Carlos. En Apocalipsis capítulo 1, ¿qué está pasando? Apocalipsis capítulo 1 lo conocemos todo, pero ahora le vamos a vamos a identificar qué es lo que realmente está sucediendo en ese momento. Dice yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Mira las claves que nos está diciendo el mismo Yeshua, hablándole. En el día del Adonai, ¿cuál es el día? Bueno, yo antes pensaba que era el domingo y después dije, bueno, es el Shabbat. Pero el día del Eterno, cuando nosotros buscamos ese día, está hablando de ese gran día de juicio. Y ese es en el mes 7, en el día 10. Yom HaKippurin, Yom Kippur, el día de expiación. Pero tenemos que identificar que la escritura, cuando está hablando el rey de gloria en un solo versículo, te puede estar hablando de dos tiempos y no nos damos cuenta. Por eso que cuando estudiamos Torah no podemos quedarnos solamente con el Pashat, con lo literal, sino ver dónde está el Mesías codificado. Dónde está el Mesías diciéndonos, ve a buscar esto a otra parte del rollo a donde yo estoy, para que ustedes se den cuenta de que lo que yo estoy diciendo es perfecto. Y lo que yo escribo es perfecto, porque él es la palabra. Entonces nos está hablando del día de Yom Kippur y nos está hablando también que es en el mes 7 y en el mes 7 se toca en el primer día en Rosh Hashanah y Yom HaTeruah se toca un toque de alarma de trompeta para reunir al pueblo porque algo grande va a pasar. Entonces aquí vemos que él está hablando de esos dos días, está hablando del mes número 7 y dice con sonido de trompeta de Shofar y decía yo soy la Aleph y la Tav. Yeshua no era griego, Yeshua es judío y va a venir como judío, va a venir a enseñar Torah, Carlos. Entonces él no era ni el alfa ni la omega. Sabemos que fue escrito. Bueno, sabemos que fue escrito el nuevo pacto en griego, pero también entendemos que hay porciones que fueron eliminadas, que están en hebreo y solamente la iglesia romana tiene los escritos. Todo va a salir a luz, pero sabes una cosa, cuando estudiamos Torah y estudiamos en hebreo, todo lo que veamos en el nuevo pacto lo vamos a ver con lentes hebreos. Así es que aquí estamos viendo, sigamos leyendo más adelante, hágalo por su cuenta para no alargar esta presentación y vea de qué se trata. Dice que tenía siete estrellas en su mano. ¿Por qué dice siete y en su mano? Mira a ver de dónde venía saliendo, que habían siete lámparas. Está hablando de que estaba en el lugar santo y había salido del lugar santísimo y había hecho la aspersión de siete, las siete aspersiones de sangre que se hacía en Yom Kippur. Pero eso no lo comprendemos y no estudiamos las fiestas detenidamente. Ahora usted se da cuenta de dónde venía saliendo el rey de gloria y el sumo Cohen venía de hacer expiación por el pueblo. El libro de Apocalipsis, Carlos, gira al entorno de las últimas cuatro fiestas, porque las primeras tres fiestas, las primeras cuatro, perdón, las cumplió él en su primera venida. Pero él dijo que las siguiéramos proclamando y anunciando y ensayando en ellas en eternidad hasta que él venga. Cuando él venga, él nos va a dar infracciones para seguir adelante. Carlos, ¿algún comentario? No, así va a ser. En Colosenses nos dice que son sombras de lo venidero. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo estas fiestas del eterno, nosotros realmente estamos practicando cuando venga para la segunda venida. Porque Rosh Hashanah también está conectado. En Rosh Hashanah decimos, él fue, él es y él será rey. Estamos proclamando, de hecho, que Hashem es rey. Y tiene que ver este día también con la coronación del Mashiach. Entonces, cuando suena la trompeta, ¿qué va a haber? ¿Qué es lo que pasa cuando tocan una trompeta? Es cuando el rey aparece en casi todas las culturas del mundo, ¿verdad? Hay un toque de trompeta y entonces es cuando aparece el rey. Es un anuncio de que el rey va a estar y entonces todo el mundo se inclina. Nosotros hemos perdido mucho, como ya no tenemos reyes, hoy en día hay muy pocos reyes en el mundo y en algunos reyes, hemos perdido el sentido y los protocolos que tiene el rey. De hecho, cuando oramos, el matzor de Rosh Hashanah o el matzor de Yom Kippur es un protocolo de cómo acercarse a Hashem, cómo acercarnos al rey de gloria. Entonces, todo esto tiene que ver y hemos perdido este sentido con el tiempo, porque hemos dejado de vivir en una cultura donde hay reyes, ¿no? Hay los reyes de España, los reyes de Inglaterra, pero son como reyes de chocolate, ¿no? Que no tienen ya, les decimos reyes de chocolate porque ya no tienen ninguna jerarquía, ¿no? Ya no tienen ninguna decisión hoy en día, nada más les sirven para aparecer en la revista Hola. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros que pensar, que esto es muy serio, este día también tiene que ver con el día de juicio y por eso tenemos que practicarlo. Y eso nos ayuda, Oscar, a nosotros a reflexionar sobre lo que hicimos también el año pasado y nos da 10 días de aquí en adelante, 10 días de reflexión antes de Yom Kippur para ver qué hicimos, porque el juicio ya se hizo hoy. Yom Kippur realmente no es el día del juicio, es el día de Ha-Kippurim. Es Yom Kippurim, significa el día de las coberturas, es el día que Adonai tiene el último chance, básicamente, después del juicio. Entonces tenemos que pensar en eso, es como pedirle ya la última, por favor, sí sé que hice todas estas cosas malas, pero ten gracia de mí, por favor, ¿no? Y eso es lo que hacía el polo de Israel y se renovaba y al entrar el cogenja Adol, el sacerdote supremo, a esa área del templo, entonces era cuando ya se hacía todo esto. Y bueno, pues son 10 días de aquí en adelante. Entonces tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar las conexiones tan profundas que tiene la escritura, Oscar. Así mismo es, mi hermano. Y aquí vemos diferentes comentarios de diferentes personas. Karin Sofía dice que si gusta busca a Eric, que él es experto en hebreo. Amados hermanos, nosotros estudiamos con judíos, estudiamos hebreo, hablamos hebreo, pero si nos ponemos a hablar solamente hebreo y español, muchas personas no van a comprender. Tenemos que traerlo de una manera sencilla y básica, para que el pueblo empiece y entre en lo que son los estudios de las parashiot o de las porciones bíblicas. Sabemos eso. Hay muchas enseñanzas que se pueden hacer en hebreo, en inglés, en español, en varios idiomas, porque tenemos muchos maestros que hablan diferentes idiomas, pero la gran mayoría hablan hebreo y estudiamos hebreo. Es que lo estamos presentando aquí. Carlos, ¿qué más podemos ver ahora de que dejamos claro de que Rosh Hashanah es bíblico, Yom HaTeruah es bíblico, que es cabeza de año, cabeza de año, el mes séptimo? Bueno, ¿qué tenemos aquí en la Mishnah, Carlos? ¿Puedes compartir lo que tenemos aquí en Mishnah? Sí, la gente dice mucho que realmente el único año nuevo es en Nizam, porque ven que explícitamente nos dice en Éxodo que vas a empezar a contar tus años desde el día de Aviv, es lo que comenta, que después se tomó el nombre de Nizam. Y bueno, la gente tiene esta idea, digamos, lo incorrecta en cuanto dijimos, bueno, es año nuevo en cuanto a qué, porque Nizam sí es un año nuevo, Rosh Hashanah también es un año nuevo, también tenemos un nuevo año de los árboles, también tenemos un año, en realidad hay cuatro años nuevos dentro del calendario judío y la gente no lo sabe, entonces hoy en día vamos a tener esta enseñanza especial, vamos a hablar rápido de esto, no voy a entrar en mucho detalle, pero quiero dejarles saber que hay cuatro años, y cuando la gente me dice, bueno, es que Yom HaTeruah no es un año nuevo, bueno, acabamos de comprobarles que sí, que sí es una, ¿por qué es un año nuevo? Porque hay que contar la Shemitah y hay que contar el jubileo, lo que se llama el año sabático, entonces, en la Mishnah nos dice, en Rosh Hashanah, capítulo 1, versículo 1, dice, estos son los cuatro años, el primero de Nizam es el año de los reyes y los festivales, el primero de Lul es el nuevo año por los diezmos de las bestias, Rabi Eleazar y Rabi Shimon dice, el primero de Tishri, el primero de Tishri es el nuevo año, la Shemitah, los jubineos y el plantar, los vegetales, el primero de Shabbat es el nuevo año para los árboles, acorde con las palabras de Bet Shemay, Bet Helel dice que es el día 15 a mes, entonces, en cuanto a eso, podemos saber que Rosh Hashanah nos da una referencia de que realmente los rabinos tenían la idea de que hay cuatro tipos de conteos, y vamos a ver qué son estos conteos, ¿no? y de qué sirven, ¿ok? ¿Ok? Siguiente, Oscar. Adelante, adelante. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está lista. Perfecto. El primero de Nizam, que está en Éxodo 12.2, Nizam es considerado el primer día del calendario hebreo, entonces, como les decía, nos dice, desde aquí vas a empezar a contar tus años, y lo vemos muy claramente porque cuando vemos en Levítico 23, nos habla del día séptimo, o sea, les dice, en el día séptimo, tú vas a celebrar el día del Teruah, Yom Teruah, ¿no? Y entonces, ese es el, pero el primer mes donde empecemos todos los conteos se usa este. El día de Nizam era considerado el año nuevo para contar los años de los reinos de los reyes de Israel, y eso se utilizaba. Recordemos que en todos los calendarios en el mundo, por ejemplo, los aztecas tenían un calendario civil y un calendario religioso, y eran conteos totalmente diferentes. También en el pueblo de Israel tienen diferentes conteos para diferentes cosas, y casi, y si ustedes estudian la mayoría de culturas alrededor del mundo, hay un calendario civil, hay un calendario religioso, hay un calendario de fiestas, etcétera. Lo mismo pasa en Israel, tenemos diferentes, es un solo calendario, no diferente como el de los aztecas, donde tenían realmente dos diferentes totalmente conteos. En el de Israel es solamente un solo conteo el que se hace, y entonces aquí en Nizam nos dice, Nizam también está conectado con la Pascua Judía, porque recordemos que en el 15 de Nizam, bueno, el 14 realmente, el 15 es Pesach, entonces se hace el conteo a los 15 días del mes primero, ¿ves? Y entonces eso nos dice, y es el aniversario del éxodo de Egipto, porque recuerden que esto fue lo que desató cuando le dice Hashem a Moshe, que empieza a contar, entonces nos da el primero de éxodo. Entonces es el, digamos, lo del primer año nuevo, que es el primero de Nizam. Siguiente, Oscar. Listo. Luego tenemos el primero de Lul, en el primero de Lul es el segundo año nuevo, este sería en el sexto mes, recordemos que acabamos de terminar el mes de Lul, que es un mes de arrepentimiento antes de Rosh Hashanah, y ahorita estamos entrando en el mes de Tishri, que es el mes séptimo. Si ustedes no tienen muy buena idea de cómo es el calendario judío, hay muchos calendarios en línea, donde ustedes pueden ver los diferentes meses y sus nombres, pero esto está conectado con el mes sexto, y el mes séptimo sería Tishri. Entonces lo que ocurría, es que de acuerdo a la Mishnah, recordemos que la Mishnah es el tratado donde fue escrito por Yehuda Hanasi, que fue uno de los grandes rabinos, y él escribió toda la enseñanza oral de los rabinos, que se tenía por muchos, muchos años. Entonces esto fue en el año tercero después de Cristo. Entonces él hizo las cuestiones, digamos, escribió todo esto en la ley oral, para que la gente lo pudiera leer, porque todo era transmitido de rabino a rabino, y entonces se transmitía todo de manera oral. Pero por miedo a que se fuera a perder, se puso escritamente, y ese es el Mishnah. Bueno, es un pequeño partecito para que la gente sepa. De acuerdo a la Mishnah, era el año nuevo para el diezmo de los animales. Es decir, que tú cuando querías traer un diezmo, tenías que traerlo en el primero de Lul. Porque recuerden que hay un protocolo en el templo, no nada más puedes llevar tus diezmos cuando a ti se te da la gana. Había un tiempo específico para el Lul. ¿Por qué en el Lul? Porque recuerden que va a haber muchos sacrificios durante los meses de Rosh Hashanah, de Yom Kippur y de Sukkot. En Sukkot se hacían 70 bueyes para cada una de las 70 naciones. ¿Quién va a traer todos esos bueyes? No solamente mucho dinero, pero son muchos sacrificios también. Entonces la gente tiene que traer sus diezmos. Y eso es lo que se traía, el diezmo de las bestias. Entonces si tú tenías un borreguito y era el primero de tus borregos, lo llevabas como diezmo, como ofrenda a Adonai durante el primero de Lul. Excelente, excelente. Ahí tenemos el primero de Tishrei también. El primero de Tishrei es lo que estamos celebrando hoy que se le llama Rosh Hashanah o Yom Kippur. Y es el tercer año nuevo dentro del calendario hebreo. Es el séptimo mes. En este día es el aniversario de cuando Dios creó al mundo. Recordemos que estamos celebrando no solamente las trompetas y todo eso, la coronación del rey Mashiach en el futuro. Este día también está conectado con el día de creación y la creación de Adán. Es muchísimas conexiones. Yo le decía a Óscar, mira, podemos dar una probablemente cuatro o cinco horas solamente de darles una perspectiva en cuanto a Rosh Hashanah. Es de verdad, es muchísima información que les podemos dar. Queremos dar algo esencial para que ustedes se quede algo en su, que empiecen a reflexionar todo esto, que hay más allá, cosas más allá de la escritura, ¿no? Es el aniversario, es el cálculo de los diezmos. Recuerden que cada tercer año se daban unos diezmos a los levitas, a los huérfanos y todo. Entonces, cada diez, en el ciclo de la Shemitah, cada tres años tenías que dar un diezmo adicional, que era el 10% de tus ofrendas. Y lo que tenemos en el Mishnah y en el Talmud es que nos da referencias explícitas de cómo hacer todo esto, ¿no? Todos los detalles. Hoy en día no podemos dar estos diezmos. No podemos dar diezmos, de hecho. Solamente podemos dar sedaca, no hay templo. Y el cálculo de los años sabáticos es jubileo, que es lo que estaba platicando Oscar, que esto está conectado con Rosh Hashanah, que es el mes donde se empieza a contar. Es la cuenta de los años civiles. Y también era el año para contar los años de los reyes que no eran de Israel también, ¿ok? Los reyes de Israel es para Nisan. Los reyes que no son de Israel son en Rosh Hashanah. ¿Vean? O sea, todo tiene conexión. Todo tiene conexión, ¿ok? Entonces vamos al cuarto y último fin, digamos, lo conteo de años, que es el 15 de Shabbat, que es el cuarto año nuevo dentro del calendario hebreo. Es el año nuevo de los árboles. Nosotros hacemos una fiesta que se llama Bitu Bishbab, que lo que se hace es, celebramos que se ponen los árboles. Los árboles de hecho en Israel hacen grandes plantaciones. Es entre enero y febrero del año de cada año. Cambia cada año porque recordemos que el año hebreo cambia al secular. Recordemos que tiene su propio conteo. Pero más en lo que se hace es celebrar, se plantan nuevos árboles. Si tú quieres plantar, digamos, un árbol frutal en esa temporada, que tú tienes un jardín, pues ese es una, un día se hace, hay una costumbre también de hacer un ceder y algunas cositas así, pero es donde, donde damos esto. La Torah, ¿De dónde viene esto? Porque también mucha gente dice, bueno, es que esto no es bíblico, bueno, es que esto. Bueno, de hecho, esto viene de una de las leyes de la Torah, que nos dice que los árboles no deben de ser consumidos dentro de los primeros tres años. Cuando tú plantas un árbol, tienes que esperar tres, tres, el árbol tiene que tener tres años de vida al menos para poder tomar su fruto. Y luego en el cuarto año lo que se hace es los huérfanos y las vidas pueden tomar de ese árbol y hasta el quinto año puedes tomar su fruto. Entonces, ¿De dónde se empieza a contar? ¿De dónde contamos cuántos años tiene ese árbol? ¿Desde el día que lo plantaste o hay un día específico donde se plantan los árboles? Y si pensamos en Israel, en el clima y todo esto, pues la temporada israel para plantar un árbol es entre los meses de enero. y enero y febrero. ¿Por qué? Porque va a venir la primavera, va a cambiar el sol y el árbol va a poder prosperar. Porque recordemos que tenemos también las últimas lluvias antes de la primavera. De hecho, esas son lo que se le dicen las últimas lluvias, que Dios te bendecirá con las últimas lluvias. Eso viene por las nevadas, últimas nevadas en diciembre, en enero y las últimas lluvias que a veces se dan en febrero. Entonces, si hay una muy buena cosecha, pues entonces uno puede poner sus arbolitos y se van a dar muy bien. Entonces, este es un, de ahí se cuenta, desde cuando todo el mundo se cuenta, ¿no? Planté mi árbol, el tubishbab, entonces voy a esperar tres años de ese, al año cuarto voy a dejar que los huérfanos y las viudas comanden mis arbolitos, las granadas se caigan, las almendras, lo que sea. Y entonces ya en el año quinto ya voy a poder disfrutar de los frutos de ese árbol. Que recuerden que también nosotros podemos conectarlos espiritualmente a nosotros, ¿no? Porque nosotros también tenemos que dar fruto. Entonces, esos son los cuatro años, digámoslo así, Oscar, mencionados en Rosh Hashanah, en el tratado del Mishnah. Y bueno, yo quería darles una idea de esto, lo aprendimos por medio del Rabino Bernstein. Y bueno, yo quería compartirles a todos que no se, no se queden pegados a que, así, ¿no? A que es que esta es la única manera de ver el mundo. No. La Torá tiene 72, 72 formas, 72 perspectivas, nos dicen los sabios, 72 formas de verlo. Entonces, la gente a veces se queda con una visión dogmática. ¿Por qué? Porque no estudian, no estudian las escrituras de acuerdo al judaísmo. Nada más lo estudian de acuerdo a lo que ellos leen en su traducción, en su, en su, este, concordancia. Y eso es lo único que se tiene. Y eso, lo que, lo que nos hace es tener una visión así. No nos deja tener una visión periférica. Ah, es que John Teru, es que, ay, ay. Y entonces uno se queda con visiones dogmáticas, porque no puede aprender de todas las cosas, cosas que hay. Cuando uno empieza a ver que hay cuatro años y que hay diferentes conteos para diferentes cosas, saber que hay un servicio del templo, todo eso está especificado en la Mishnah. Si no tuviéramos la Mishnah, por ejemplo, no podríamos saber nada del templo, ni, ni cómo ofrecer las cosas, porque en la Torah escrita no nos dice nada de eso. Entonces necesitamos otros escritos que se han transmitido de transmisión oral, de, de, de rabino a rabino, por generaciones, cómo entender ciertas partes del texto. Y hay muchas cosas que se quedan a una interpretación mucho más abierta. Pero lo que es la ley judía es mucho más específico en estas cosas, este, Oscar. Y bueno, pues ese es mi comentario. Realmente quería compartirles esto que para mí me parece muy interesante. Cuando nos planteamos la idea de año nuevo, es dependiendo a qué, qué vamos a contar. Vamos a contar la Shemitah, vamos a contar los años a Rosh Hashanah, hoy vamos a contar los meses, el primero de Nizán, vamos a contar las ofrendas, el primero de Lul, vamos a contar los años de los árboles, tu Bishbab. Entonces, dependiendo qué contemos, es el año nuevo que es para cada cosa, ¿no? Así mismo es, excelente. Muchísimas gracias, amado hermano. Estamos en un momento muy especial porque faltan 10 días para llegar a Yom Haqiburim, Carlos, y es un momento donde nosotros debemos reflexionar, buscar internamente realmente cómo podemos mejorar, ser mejor antes del Eterno, cómo podemos destruir el muro de separación entre el pueblo judío y el pueblo gentil, entre el pueblo escogido por el Eterno, porque los pactos, las promesas, la Torah, el culto, fue dado al pueblo de Israel. De eso no hay ninguna duda. Pero también sabemos que a través de la sangre del Cordero, un remanente, dice Romanos 11, de las naciones, íbamos a ser injertados, tanto judío como gentil, tanto benea en usín, como los gentiles, los benea en usín, eso es otro tema, pero déjeme decirle algo. Si nosotros seguimos levantando el muro de separación que el mismo Mashiach vino a destruir, entonces no estamos dando frutos, como hablaste tú, Carlos, sobre los frutos que tenemos que dar. En esa porción de Levítico está hablando claramente y apunta a dar frutos del Espíritu, como dice Gálatas, capítulo 3. Entonces, seamos mejores. Esto no es un concurso, ¿quién habla mejor hebreo? ¿O quién sabe más? Esto es un momento para rectificar y que hagas una introspección y te chequees a ti mismo. Yo me chequeé a mí mismo. ¿Qué puedo hacer con lo que el Eterno me ha dado a mí para yo apresurar la redención final? Para que el Eterno, para que mande a Mashiach y diga, ya que se vaya mi hijo a redimir a toda la humanidad, va a venir en un tiempo como este. Y lo más lindo de todo es que hay 10 días más que el Eterno ha escogido para que nosotros sigamos buscando, haciendo Teshuvá. Regresemos, regresemos. Así es que, amados hermanos, gracias por estar con nosotros, Carlos. Muchísimas gracias, mi hermano. Que el Eterno te guarde y te bendiga. Que tengas un dulce nuevo año. Que tengas un precioso Haxameach. Una fiesta preciosa. Que el Eterno les guarde a todos nuestros hermanos alrededor de la tierra. Que les siga revelando la Torah. Pero usen la Torah como un bálsamo. Porque también los rabinos nos dicen que la Torah se puede convertir en un veneno. Cuando lo usamos de una manera equivocada. Haxameach. A todos. Un feliz año nuevo. A todos nuestros hermanos. Carlos, gracias, mi amado hermano. Ok, por todo. Y saludos a todos nuestros hermanos alrededor de la tierra. Muchas gracias. Solamente les digo adiós. Que tengan muy buen año. 5,780. Que sea un año de grandes bendiciones para ustedes, para su familia. Y bueno, que sea un año de aprendizaje donde ustedes puedan elevarse a otro nivel. Que ustedes puedan reflexionar antes de Yom Kippur y decir, bueno, aquí es donde yo estaba. Porque el Rabino Shapira nos ha enseñado o ascendemos o descendemos. No hay uno que darse plano. No hay término medio. No hay términos medios en el reino. Y nos lo dice Yeshua. Entonces o ascendemos hacia Yerushalayim o descendemos hacia Mishraim. Hacia donde quieren ustedes ir. Depende de ustedes. Ok. Entonces eso. Póngalo en reflexión. Así es. Gracias, amados. Shana Tovah. Ok. Que tengan un excelente año. Bendiciones. Shalom. Shalom.